Gracias por acompañarnos. Soy Ida Pérez y formo parte del Consejo de Responsabilidad Policial. El mes pasado, el PAB publicó nuestra primera lista de recomendaciones que buscan reinventar la seguridad pública de Rochester. Estoy aquí para resumir esas recomendaciones y explicarles cómo ustedes, sus amigos y familiares pueden ayudarnos a mejorar esas recomendaciones. Queremos asegurar de que todos los habitantes de Rochester, incluyendo a los que hablan español, tengan la oportunidad de ser escuchados en este proceso. Hicimos nuestras recomendaciones como parte del Grupo de Trabajador de Reforma Policial de la Ciudad de Rochester. Este grupo de trabajo existe gracias a la Orden Ejecutiva 203, que fue imitada por el gobernador Cuomo en junio de 2020. La Orden Ejecutiva ordenó a Rochester elaborar un plan para reformar y reinventar el trabajo policial. En octubre, la alcaldesa Warren creó el grupo de trabajo y le asignó la responsabilidad de elaborar un plan de reforme para el febrero. El PAB, junto con grupos como el RPD, fueron invitados a formar parte del grupo de trabajo. La alcaldesa Warren pidió que cada uno de estos grupos que contestaran pregunta sobre la seguridad pública en Rochester. El plan de reforma se basará en las respuestas que envíe cada organización. El plan se publicará en febrero y se someterá a votación en el Consejo Municipal en abril. Next. En el PAB, empezamos a redactar nuestras propias solicitaciones solicitando comentarios sobre estos temas a personas con conocimientos profundos de nuestro sistema de seguridad pública. Recibimos testimonios, comentarios de nuestras representantes a los habitantes de Rochester, incluyendo a personas sin viviendas, personas de color, inmigrantes, personas transgénero, personas que han sido lastimadas por la policía, exoficiales de la policía y muchas otras personas. Next. Si bien estos testimonios revelan una amplia gama de puntos de vista sobre la reforma de seguridad pública, con muchas áreas de desacuerdos y diferencias, también revela algunas áreas con amplios consensos. En primer lugar, las personas tienden a estar de acuerdo en que necesitamos un modelo diferente de respuestas a emergencias, en que los trabajadores sociales y profesionales de salud mental sean los primeros en responder a una crisis y que no oficiales policial. En segundo lugar, las personas tienden a pensar que el presupuesto actual de seguridad pública no mantiene segura a nuestra comunidad. En tercer lugar, las personas tienden a pensar que la comunidad necesita tener más control sobre la policía para garantizar que los oficiales sean respetuosos y receptivos y que hagan las cosas que la comunidad quiere que hagan. Usando estos testimonios y otros datos, como las reglas y reglamentos publicados por RPD, artículos de periódicos e información de las fuerzas policiales de todo el país, hicimos cuatro listas de determinaciones clave. Next. La primera determinación es que Rochester tiene una fuerza policial extremadamente grande. Next. Esta gráfica muestra las 75 ciudades de Estados Unidos que tienen un tamaño similar al de Rochester. Cada barra de la gráfica representa cuántos oficiales por residente tiene una ciudad. Las ciudades de la izquierda tienen más policía, mientras las ciudades de la derecha tienen menos policías. Adivinen en qué parte de esta gráfica está Rochester. Next. Estamos hasta el extremo izquierdo de en el segundo lugar en cantidad de policía entre las ciudades de nuestro tamaño. En comparación con una ciudad promedio de tamaño similar, Rochester tiene el doble de oficiales de policía por residente. Incluso al compararnos con ciudades con composiciones con composiciones demográficas, tasas delictivas y geografías similares, Rochester tiene un número extremadamente alto de oficiales de policía. Next. Rochester tiene mucho más policía que las ciudades vecinas que tienen cuerpos policiales. Rochester tiene más de tres veces los oficiales por residente que Brighton, Gates o Grease casi cinco veces la cantidad de Westbury y seis veces la cantidad de Ogden. Next. Conforme conforme la población de Rochester ha disminuido, su población ha tenido una presencia policial mucho mayor. Con nuestra máxima población en 2000 en 1950 teníamos alrededor de 330 mil residentes y cerca de 430 oficiales de policía. Setenta años después, nuestra población se ha encogido en una tercera parte, mientras nuestra fuerza policial ha aumentado dos tercera partes. Los habitantes de Rochester tienen casi tres veces más presencia policial que hace setenta años atrás. Next. Nuestra segunda determinación importante es que el RPD ha cometido una amplia gama de prácticas que son polémicas. Estas prácticas incluyen el uso de armas químicas, métodos de sujeciones, métodos de sujeción que afectan la respiración, redada sorpresa, disparar a vehículos en movimientos, métodos para condonar infracciones, uso desproporcionados de fuerza y muchas otras tácticas que dañinas y ampliamente considerados dañinas y ampliamente considerados dañinos. Dado que el RPD carece de transparencia, es difícil conocer la medida precisa en que los oficiales de policía realizan estas prácticas. Por lo que sabemos, si sugiere que hay muchos problemas que arreglar. Next. Por ejemplo, veamos la estrategia policial de ventanas rotas, la táctica policial que concentra la actividad de los oficiales en fracciones de bajo nivel, como cruzar la calle con imprudencia, con la intención de restaurar el orden o a una comunidad. La información obtenida de la Oficina de Defensores Público del Condado de Monroe muestra que en 2020 los habitantes de Rochester han recibido infracciones regularmente por cruzar la calle con imprudencia, no tener timbre en una bicicleta y no usar correctamente las luces direccionales. La información preliminar sugiere que casi todas las infracciones se han aplicado a personas negras o morenas en comunidades de color. Mientras no conocemos el alcance completo de la estrategia policial de ventanas rotas, en Rochester está claro que la práctica se aplica aquí. Next. Next. Nuestra tercera determinación importante es que la cultura de RPD puede ser deficiente. Una cultura policial deficiente daña a los oficiales, a sus familias y a las personas a las que sirven. Los habitantes de Rochester se han quejado de que no respetan a los residentes, ni reflejan a la comunidad, ni responden de manera eficaz a los problemas de las personas. Al estudiar la composición demográfica del RPD, hay una clara diferencia entre los oficiales y las personas que sirven. Y también se han queja que unos años de propósito que no hay 손 a la forma de la tratamiento de la República. Y se encuentran a los pacientes que han quejado de libertad en la región y las personas que sirven. a protegernos ha persistido y incluso ha aumentado. En muchos departamentos de policía y otras agencias de gobierno, las raíces de los problemas culturales pueden restratarse a opresión estructural, como la existencia sistémica de racismo, misomnio, homofobia y transfobia. La pregunta no es si la opresión estructural infecta al RPD, la pregunta es qué tan profundo es la infección. De hecho, el presidente de Locust Club, Mike Masio, admitió que actualmente existe racismo sistémico en RPD. Nuestra cuarta y última determinación es que el sistema de seguridad pública de Rochester necesita un cambio fundamental y no reformas parciales. A lo largo de la historia de nuestra ciudad, los residentes han respondido a las fallas del RPD pidiendo cambios sistémicos. Los residentes han pedido cambios en la forma en que se gastan los fondos de seguridad pública, en cómo está organizado el departamento de policía y en la manera en que los oficiales hacen sus trabajos. Una u otra vez, estos llamados al cambio han sido respondidos por comités de expertos que recomiendan reforma a pequeña escala que rara vez se implementan. Los habitantes de Rochester han quedado insatisfechos con este ciclo que ha pasado y muchos están insatisfechos con él ahora. Next. 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 si este sistema tiene las reglas políticas y prácticas para ser exitoso. Lo que sabemos es que este sistema no recibe suficientes fondos. Esta gráfica muestra el presupuesto del RPD, incluyendo salarios y beneficios, comparado con el presupuesto de la Oficina de Servicios de Intervención para Crisis. El RPD tiene un presupuesto 100 veces mayor que la de la Oficina de Servicios de Intervención para Crisis. La oficina tiene solamente 14 empleados, en comparación con más de 700 oficiales jurados del RPD. Estos niveles de presupuestos y personal son inadecuados. Deben de aumentarse dramáticamente. Nuestra segunda recomendación es apoyar un proceso de elaboración del presupuesto de seguridad pública dirigido por la comunidad. No estamos simplemente pidiendo más comentarios del público. Estamos pidiendo un cambio fundamental en la forma en que decidimos cómo gastar su presupuesto. Este proceso comenzará enseñando a los habitantes de Rochester cómo pueden gastar los limitados fondos de seguridad pública de la ciudad. Next. Por ejemplo, imaginen que los habitantes de Rochester conocieran la información del presupuesto de seguridad pública de la ciudad. Esta gráfica muestra que Rochester gasta en policía casi nueve veces lo que gastan en recreación y servicios humanos. Next. Si las personas conocen estos y otros detalles sobre la forma en que la ciudad gasta actualmente su presupuesto, pueden ver una diferencia entre las prioridades de seguridad pública de la ciudad y las suyas. Los habitantes de Rochester necesitan una forma de expresar esas prioridades de manera concreta para que la ciudad pueda elaborar un presupuesto que refleje esas prioridades en sus niveles de personal y financiamiento. Estamos pidiendo que la ciudad apoye un proceso de elaboración popular del presupuesto y que enseñe y escuche a los residentes y adopte sus prioridades en los gastos. Next. Nuestra tercera recomendación es que la ciudad prohíba completamente una gama de prácticas policiales de alto riesgo. Decimos prohibir completamente porque no pedimos pólizas que simplemente digan que una práctica está prohibida. Las pólizas escritas con frecuencia se ignoran en la práctica. El PAB está pidiendo entrenamiento, supervisión y sistemas disciplinarias que realmente terminen con estas prácticas entre los oficiales. Next. Específicamente estamos pidiendo que la ciudad prohíba a los oficiales el uso de restricciones a la respiración como llaves de cuello, armas químicas como gas, lacrimógenos, dispositivos de respuestas a protestas como cañones sónicos y redada sorpresa. Nuestra cuarta recomendación. Next. Nuestra cuarta recomendación es aumentar los fondos para sistemas que aborden la salud mental de los oficiales dentro de RPD. Next. Específicamente pedimos un nuevo sistema que aborde plenamente la salud mental de los oficiales. y las causas de sus problemas de salud mental. Queremos que este sistema sea completo y que se entregue a la salud mental en programas de entrenamiento, sistemas de prevención y mecanismos de respuesta que estén totalmente financiados y que sean usados de manera generalizada. Las enfermedades mentales sin tratar y el estrés sin resolver son perjudiciales para todos. Un nuevo sistema puede aumentar a usar y a salvo a todos al al proteger a los oficiales, a sus familias y a las personas a las que sirven. Next. Nuestra quinta recomendación es transparentar el trabajo policial. Queremos que la ciudad recopile y publique información completa sobre los patrones de aplicación de la ley del RPD, su cultura interna y sus prácticas policiales. También queremos que la ciudad haga público todos los aspectos al entrenamiento de los oficiales. Next. Pedimos que la ciudad elabore un portal de internet que permita a los habitantes de Rochester obtener acceso a más de cincuenta tipos de datos diferentes de todos tipos, desde estadísticas sobre el uso de la fuerza, hasta el uso de los de la información demográfica de los detenidos por la policía. El objetivo es que los habitantes de Rochester puedan ver exactamente lo que está haciendo la policía y que se nos permita decidir si lo que hacen está justificado. Next. Nuestra última recomendación es proteger a los residentes y oficiales al empezar a investigar y desmanentar las estructuras como la supremencia blanca que puede existir en la cultura y los procesos de RPD, ya sean tácticas policiales que afectan desproporcionadas las a las personas de color, patrones no abordados por acoso sexual entre oficiales de RPD y la miembrosía de oficiales en organizaciones nacionalistas blancas. La ciudad necesita identificar y abordar las causas raíz de los problemas en nuestra fuerza policial. El proyecto completo. Next. El proyecto completo de reimaginar la seguridad pública en Rochester tomará tiempo. No hay motivos para retrasar estos importantes primeros pasos hacia el cambio. Por ese motivo, el PAB pide que todas estas recomendaciones simplemente para fines del 2021. Next. Ahora quiero explicar cómo ustedes pueden ayudarnos a modificar estas recomendaciones. Necesitamos sus conocimientos y su sabiduría para asegurar de hacer las recomendaciones correctas. Queremos que nos digan si hay recomendaciones que deberíamos hacer y que no incluimos. Queremos que nos digan si hay recomendaciones que debemos modificar o eliminar. Y queremos que nos digan si hay recomendaciones a las que debemos dar más prioridad que otras. Next. Puede enviar sus comentarios de tres maneras. Primero, puede enviar un correo electrónico a pab at cityofrochester.gov. Segundo, puede llamar a nuestra línea de comentarios al 585-428-7524 y dejar un mensaje. Tercero, puede llenar el formulario web en cityofrochester.gov slash pab slash answers. Traduciremos correctamente los comentarios que recibamos en español. Para terminar, quiero agradecerle su atención. El PAB no puede tener éxito sin su apoyo. Juntos lograremos una comunidad más segura y haremos a Rochester un mejor lugar.